Hola, soy Madrid Timbera y prepárense para presenciar algo extraordinario. Energía, alegría y salsa como nunca has visto. Prepárate. Desde Madrid quiero mandar un fuerte abrazo de amor y de esperanza a toda mi gente de Valencia. Quizás ahora mismo no tengo los medios económicos, pero simplemente quiero decirles que estamos unidos y hay que vibrar en alto y en amor, ¿ok? Pronto saldrán de esto. Os mandamos toda nuestra buena vibra a Valencia. Dentro de poco esperemos que sea solo algo que pasó y muchísimas gracias. ¡Aguas! ¡Vuelta! 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 ¡Agua! ¡Vuela! ¡Vuelta! Música ¡Aguá! 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 ¡Agu Y si no barbaridades, por los años de los años, luego le cogen miedo a la tormenta y cuenta la historia, es que amigo mío, preocupado por el mundo diferente, y lo que no sabe, es que a mí por suerte, verse de la vida, ver la cara de la gente. El caso es que hay que tener el camino claro, saber dónde está lo bueno y también lo malo, recuerda que hay gente linda, que te tira con lo bueno, es el que te va a tirar con veneno, vamos pa' allá. Hay gente, te digo Leandro, hay gente que tira con lo bueno, hay gente que tira con veneno, escucha bien mi refrán, y aprende lo negro bueno, es el que nace para palma, es del cielo de todo, hay gente que tira con lo bueno, hay gente que tira con veneno. Y fui abriendo la espalda, yo sé que te pasa con pasajero, el amigo más cercano le dio con cacharro hueco, hay gente que tira con lo bueno, hay gente que tira con veneno. Vaya, vaya camina por arriba el Razónime y 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